En el quinto día de las fiestas del Cerro Quitasol, la jornada inició con un recorrido interpretativo denominado Viviendo la Ciudad. Los asistentes partieron desde la choza Marco Fidel Suárez y pasaron por el refugio La Pulguita, visitaron algunas huertas del municipio y llegaron hasta el área protegida urbana Piamonte. Es un proceso que tenemos desde hace demasiado tiempo y estamos apoyando desde la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Bello. Me parece supremamente importante que de las fiestas del Cerro Quitasol, nuestras hermosas fiestas, estemos integrando procesos culturales, procesos de huertas, procesos sociales que tenemos en todo nuestro territorio. Los recorridos interpretativos permiten conocer los procesos que se adelantan en diferentes zonas del municipio, como lo son las ecohuertas. Este espacio fue creado para enseñarles a los niños la manera, la forma de cómo aprender a cultivar sus propios alimentos, cómo hacer un buen compostaje, cómo reciclar un material como el plástico, cómo recolectar los aceites. La huerta entonces se convierte en un aula que busca dinamizar todo este tema ambiental para que cada uno de nuestros chicos tengan una mejor visión de hacer posible el sueño de educación ambiental en nuestro municipio. Hemos visto huertas, hemos visto cómo nos hacen compost, hemos visto cómo manejan los residuos sólidos y los residuos orgánicos. Entonces, para nosotros, como Junta de Aviación Comunal, los agradecimientos a la Alcaldía de Bello y a la Secretaría de Medio Ambiente por habernos vinculado a estos procesos. Mientras tanto, en el barrio Pacheli, los semifinalistas del concurso Soy Bello, Soy Talento, nuevamente salieron a presentarse ante el público. Más tarde, la tarima se la tomó la emisora Mix y los espectadores apreciaron la presentación de Rayo y Toby, Yesh, Dani y Magneto, Kapla y Miki. Mientras que Miki ya gozaron con los éxitos de Yelcid, Fusión Perreo, Albert y otros artistas invitados. Y todo no fue música. El deporte también se tomó a las fiestas del Cerro Quitazol con el torneo de fútbol sala. Se invitaron en total ocho equipos, dos equipos profesionales, dos universidades, dos de afuera y dos equipos del área metropolitana y dos Inder. Tenemos como invitado especial Inder Medellín y el equipo local que es Inder Bello. Partidos que podrán disfrutar hasta el día domingo 31 de julio. Si a rato creo que es primera vez que hacen este tipo de eventos y que sigan viendo que el deporte es la manera de alejar mucha gente de las esquinas y de que las familias estén más cerca en los escenarios deportivos. Hoy el turno es para la unidad deportiva Tulio Ospina. No lo sabe. No lo sabe.